A través de redes sociales, el Poder Judicial confirmó la prisión preventiva en contra de Andrés Hurtado Grados, conocido como Chibolín, por el presunto tráfico de influencias en agravio del Estado y cohecho activo. El conductor de televisión permanecerá recluido en el penal de Lurigancho. Andrés Hurtado Chibolín permanecerá en prisión preventiva. Esa fue la decisión del Poder Judicial que a través de su cuenta en X informa lo siguiente, lo último, el Poder Judicial confirma prisión preventiva de Andrés Hurtado Grados con el plazo de 18 meses en la investigación por el presunto delito de tráfico de influencias en agravio del Estado. Ha colgado la resolución para quien tenga bien leerla. Recordemos que Andrés Hurtado había solicitado a través de su defensa, o en realidad había apelado, esta prisión preventiva. Él ya la está cumpliendo en el penal de Lurigancho y se le impuso esta medida tan gravosa, porque esto no es una condena, importante decirlo, no es una condena, sino es una medida muy gravosa para asegurar que Hurtado afronte el proceso debidamente, ante el peligro de que pueda fugar u obstruir la acción de la justicia. En otros mensajes dice, la decisión fue adoptada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, que preside el juez supremo titular César San Martín Castro. respecto a la investigada, la fiscal Luz Elizabeth Peralta Santur, aún no hay acuerdo porque se requiere de cuatro votos. Hay tres votos por confirmar la comparecencia y dos para que se dicte prisión preventiva por 18 meses. Y finalmente, la situación de Andrés Hurtado, que se queda en prisión, no había mostrado en primera instancia un arraigo sólido, no solamente arraigo domiciliario, sino además arraigo laboral, pero que nos amplíe. Alonso Ramos, investigador, te ocurre ahora sobre la decisión del Poder Judicial. Alonso, buenas tardes. Así es, Pamela, buenas tardes. Y Andrés Hurtado, como te has dicho, seguirá preso en Lurigancho, en el pabellón 5, por 18 meses. Así lo ha determinado la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el juez supremo César San Martín. Esta decisión en la apelación es opresiva porque, Hurtado, lo que se había mencionado en los últimos días, Pamela había mostrado su disposición para colaborar con la justicia, e incluso se dijo que había mostrado pruebas en contra de la jueza superior María Vidal, presidenta de la Corte Superior de Lima, actualmente suspendida, y de la fiscal de lavado de activos Elisa de Peralta, conocida como la madre. También, Pamela se ha decidido rebajar la caución de un millón de soles que se le impuso al empresario Javier Mioley. En cuanto a la decisión sobre la fiscal Elisa de Peralta, como tú has bien leído, Pamela, aún no hay una decisión. La Fiscalía Suprema se enfocó en la última audiencia en que ella debería ir presa porque consideraban que había riesgo de fuga, porque cuando falla nada en su casa, se decía, dijo la fiscal Alejandra Cárdenas, que tenía las maletas listas ya para irse, y que por eso era necesario una medida más gravosa para ella, porque se le había dictado comparecencias en un primer momento. Ahora se ha decidido convocar una audiencia de apelación para el 20 de noviembre a las 3 de la tarde. Esta es un poco la información, Pamela, incipiente, preliminar, de lo que está pasando con Andrés Hurtado. Alonso, el caso de Elisa de Peralta, 3 votos a favor de la comparecencia, 2 a favor de la prisión preventiva por 18 meses. No se ha tomado una decisión, eso quiere decir si es 3 a 2, ¿cómo se resuelve? Porque claro, me imagino que el voto divinente pudiera ser el del presidente de la sala, ¿no es cierto? El doctor San Martín, pero si fuera que se inclina por la presión preventiva, quedarían empates, 3 a 3. Y esto nos hace entender que por ahí iría la intención del presidente de la sala, ¿no? Porque si no ya se hubiera resuelto en contra de... En el comunicado, Pamela, del Poder Judicial se indica que han convocado al juez supremo Saúl Peña Farfán para dirimir este recurso de apelación. Y poder decidir, tomar una decisión sobre la fiscal Peralta. Ahora, lo que significa que hay una diferencia mínima y que la fiscal Elisa de Peralta no las tendría todas consigo. Lo que dijo la fiscal Alejandra Cárdenas en la audiencia es que ella también habría presionado a otros fiscales para que, en este caso, habría presionado a una fiscal para que le abra investigación a un rival comercial de los Muleis, a la empresa Paltarum y Jimmy Fluker. Entonces, lo que mencionó la fiscal Alejandra Cárdenas es que la fiscal Peralta presionó a una fiscal para que abra investigación a los rivales comerciales de los Muleis y que también habría utilizado un celular, un celular que no estaba a su nombre, para poder realizar ese tipo de llamadas y ese tipo de presiones. Eso fue lo que indicó en la última audiencia, en la última audiencia en la que se dio la apelación. Muy bien. Entonces, pendiente de la situación de Elizabeth Peralta todavía y Andrés Hurtado se queda en prisión. Alonso, muchísimas gracias por las precisiones.